Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada a un celular marca ZT El modelo es el Blade A5 2019 Como ven este tiene un pin de bloqueo Y no se puede acceder a las funciones del teléfono Para poderlo quitar es muy fácil Obviamente van a perder toda su información Ya que no se puede desbloquear sin que se pierda la información Bueno para hacerlo vamos a apagar el dispositivo Completamente Y vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar Enseguida presionamos el botón de encendido sin soltar Cuando encienda soltamos el botón de encendido Y continuamos presionando el botón de bajar volumen Listo, soltamos el botón Con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset Y tocamos el botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y comenzará el reseteo Cuando termine va a aparecer nuevamente el menú Esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Caché Partition Y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido Y listo gente Aquí ya hemos terminado Aquí solo resta reiniciar el teléfono O pidiendo botón de encendido Listo gente Si les fue de utilidad mi video tutorial Les invito a suscribirse al canal Y recuerden que este método Pues va a borrar también el patrón de bloqueo O contraseña olvidada o PIN Bueno gente Hasta el próximo video